¡Cabiertzo! ¡Sí! ¡Viene arriba! ¡Viene arriba! ¡Viene arriba! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Con Alex DJ! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex DJ! ¡Y comienza la diversión! ¡Arranca! ¡Puerto Rico gana! ¡Por Telemundo! ¡Y ya está con nosotros el más que regala! ¡El más querido Alex DJ! ¡Estamos en vivo! La vida buena, dice, dice Mucha, mucha, mucha cosa buena Que viva Puerto Rico, que viva las cosas buenas Que viva la familia, salud, felicidad Es lo que necesitamos, Puerto Rico con la mano arriba La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena Bueno, mis amigos, hoy un super programazo La vamos a pasar espectacular Estoy pompeado y estamos ready Vamos arriba, maestro Pero antes, un momentito, productor Adolfo ¿Cómo vamos en la dieta? Cuéntame ¿Qué comiste hoy? Una paleta Una ensalada de granos Y después comí recién un, como un mostrecito, no sé Algo con hummus Y por la mañana, ¿qué comiste? No me acuerdo Es que tuve un día muy fuerte, no me acuerdo Una paleta Oye, Adolfo, yo estuve averiguando Mira, 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 feliz Aquí todo el mundo comiendo No se crean que es para molestar a Adolfo No se crean que es para molestar a Adolfo Mira, 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 mira Anda Hashtag molestar al productor Ah, para mí Voy para allá No me diga que el cual de seguridad también de acá También, todo el mundo Hashtag molestar al productor Y Raymundi también allá con la paleta Mira, aguártamela ahí Que voy a hacer el programa Aguártamela aquí Aquí Mira Adolfo Tú estás pensando Y ahora en serio Adolfo El reto El lunes El peso 247.8 Luego el miércoles Ayer Lo pasamos 244 Rebajo 3 libras Pero yo me puse a ver Unas fotos Que alguien Me dio Me enviaron de la Argentina Mis amigos Me han enviado una foto Directamente de la Argentina Cómo era Adolfo Joven ¿Quieren ver la foto? Esta foto No ha cambiado Está igualito Esta foto estaba En la sala de la casa La mamá me envió la foto Preparado Todo Puerto Rico A ver el productor joven En 3 2 1 Pero Adolfo ¿Qué te pasó? Era pirata Estaba de moda Mini Vanini Ponme la foto ahí Ponme la foto Acércame la cara Esa cabellera larga Cabellera larga Él era parte de Maná Ese no es el cantante de Maná Ese no es el cantante de Maná Era un pirata Era un pirata ¿Qué tal? Arona, arona Arona Arita Después tengo que poner la cara Y las reuniones Y me ven Pero ¿qué te pasó? Fíjate Cuando usted vea a todo el mundo Cuando usted vea a Adolfo por ahí La pregunta es la siguiente Usted todo el mundo Que lo vea por ahí Le va a decir Adolfo ¿Qué te pasó? Todo el mundo que lo vea por ahí En la calle Va a decir Adolfo ¿Qué te pasó? Era un Era un good looking Ahora Los años No han pasado Los años te han dado en la cara Pasó un huracán y un terremoto ¿Qué querés? Adolfo, tranquilo Que te vas a poner la línea Te vas a ver chévere Con un tintecito black Black de esto Eso lo dejamos ready Vamos a comenzar rápidamente Señores, señores Baila si puede Dímelo, Jadie Gracias a nuestros buenos amigos de DirecTV El mejor entretenimiento con planes Desde 27.99 al mes Llama ahora 620-5220 Oye mira DirecTV lo sabe Por eso llegan a sorprenderte Con la mejor experiencia de entretenimiento Al mejor precio Escuchaste bien Vas a disfrutar de películas Series Programas para los nenes Y de programación local en planes Desde tan solo 27.99 pesitos Te lo repito Toda la programación que quieres Desde tan solo 27.99 pesitos al mes Y por si fuera poco Al cambiarte a DirecTV Y traer tu recibo de la competencia Te llevas un bono de 250 dólares Yo te pregunto ¿Qué esperas para vivir la experiencia Del mejor entretenimiento Al mejor precio? Vamos Visita cualquier agente autorizado O llama a DirecTV 787 Llama ahora mismo que te están esperando Cámbiate ya 787 620-5220 Llama hoy mismo Mira 787 620-5220 Te están esperando la llamada DirecTV Y por aquí tengo Eñito ¿Todo bien? Muy bien Trajiste la bailarina La amiga de Reymundi La amiga de Reymundi Espérate, dame Vamos a saludar a Reymundi Ven acá Vamos a saludar a Reymundi Maestro, póngame una música ahí Un poquito romántica ahí Para Tú sabes que te pusiste viral Fuiste viral ahí Con el video de Reymundi bailando Yo creo que Reymundi Se hizo bien famoso Con ese video, ¿verdad? Vete, saluda Saluda a Reymundi Y te doy un besito ahí a Reymundi Dile hola a Reymundi ¡Epa! ¡Eje! ¡Uh! Mira ¡Geñito! Vamos a ver Vamos a ver Que La ruleta De DirecTV Donde cae Para saber Que género musical Vamos a bailar hoy Vamos a ver Señoras y señores Gracias a DirecTV Y el ganador de hoy Se lleva 200 dólares Programación Internacional Simona Geñito Vengan para acá Simona Tu academia Es sabor ajeno En Gurabo Sí Es en Gurabo Sí, sí En Gurabo A un minuto de la Academia de Pelota Y la Academia de Policía de Gurabo Muy bien ¿Y el teléfono? 512-23-24 ¿Y tú eres puertorriqueña? Ya, ahora sí Soy rumaniqueña Mira, pero Tú eres ¿De dónde original? Nací en Rumanía Y ya llevo viviendo aquí Nueve añitos ¿En Rumanía? ¿Rumanía? Rumanía nací Y estoy en Puerto Rico Desde hace nueve años ¿De qué se habla allá? Rumano ¿Rumano? ¿Tú me puedes decir algo en rumano? ¿Vinense les buenas tardes a todos? ¿Cómo vas a sentir? Dile a Reymundi Mira, Reymundi Me encantó bailar contigo Reymundi Eres un soltero Eres un soltero excelente y hermoso Eres un soltero hermoso Y este un singur Eres un soltero hermoso K-Dance Academy Muy bien Vamos a ver qué nos trae Señoras y señores Vamos a ver qué nos trae La ruleta de DirecTV 3, 2, 1 Ahí va Ajá Ese lo quiero Ese lo quiero El paso de Reymundi El paso de Reymundi Ahí está Este paso está bueno hoy Bueno Verónica y Efraín Vengan para acá Primer paso ¿Cuál fue, genito? Primer paso ¿Cuál fue? Primer paso ¿Cuál fue? Ahí está Guau Ok Ya Efraín lo tiene Verónica Ven para acá Fácil, fácil Verónica Buenas noches Buenas noches Venga para acá ¿Ustedes son esposo? Esposo ¿Cuántos años he casado? Seis Seis años ¿Y tienen hijos? Sí ¿De qué pueblo son? Guaynabo ¿De Humacao? Guaynabo Ah, de Guaynabo Mira Verónica Y Efraín la sacan mucho a bailar ¿O regular? Regular Regular ¿Qué le gusta bailar? La de merengue Salsa, bachata O perreo intenso ¿Vas a ver? Merengue Merengue Muy bien Señoras y señores Primera pareja Baila si puedes Ajá 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 Ahí está Ahí está Dale Efraín Dale Efraín Ahí está Efraín Te dije Dando el todo Por el todo Que el viejo Nadie Ay Ay Era por detrás Pero está bien Dale Sigo Camillero Ajá Ajá Efraín Ah Bailarín Tiguerón Dale Ok Joshua Lola Mira Buenas ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí Bien ¿Ustedes vienen de dónde? Venimos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina Ah Ustedes son de la Universidad de Puerto Rico en Carolina Aplausos ¿Y qué están estudiando? Estoy estudiando Turismo Estudiando turismo ¿Y tú también? Enfermería Enfermería Pero ustedes ¿Cuántos años tú tienes? 19 19 ¿Y tú? 20 20 Es que yo dije A la mujer que está en una clase de grado Anda de noveno grado O algo En serio Porque se ve chiquitito Pero no Obviamente Es que son chiquitos Los dos ¿Verdad? Los vi Yo dije Bueno ¿Ustedes son novios O son amigos? Son amigos ¿Amigos solos? ¿Usted tiene novia? No ¿Y usted tiene novio? No Espérate Pero para estar claro ¿Él no es el novio de usted? Él es el novio mío ¿Eres tu novio? Que no es ¿Ah? Que no es en la comilla Que no es tu novio Sin las comillas Nadie sabe En verdad que nadie sabe Que él es su novio Nadie Todo el mundo sabe Son compañeros de estudio ¿Verdad? Ok ¿Te vieron? La pusiste a sudar Con esa carita Que no rompe un plato Papito ¿Y cuántos se llevan de conocido? ¿Cuántos llevan de conocerse? Como un año ¿Como un año y medio? ¿Y dónde fue el primer beso? Ah no Son bromas Son bromas 3 2 1 Ahora es Míralo ahí Míralo ahí Míralo el pasito Me gusta el pasito Me gusta el pasito Te dije Que el viejo Está en la calle Ahí está Ahí está Joshua Que se vaya por detrás Y le pasa por debajo Mira Joshua Mira como baila Joshua Con razón es que Lorna Estaba enamorada El aplauso Joshua Gracias Lorna Gracias Tú 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 tienes familiares Tu mamá Tu mamá O alguien Aquí en Puerto Rico Mi mamá ¿Tu mamá está ahí? Espérate Déjame ir donde la mamá Espérate Déjame ir donde la mamá Señora ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Señora Yo le tengo que hacer una pregunta Porque esto me tiene Más confundido Que la novela Señora Su hija Está bailando con Joshua Entonces yo le hice una pregunta Y entonces La vi como 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 media confusa ¿Usted Ha visto algo raro Además de una amistad Entre ella y Joshua? Bueno Ya se están conociendo ¿Verdad? Se están conociendo Ese cuento Yo me lo sé Vaya para allá Mi amiga Gracias Joshua Muy bien Dale Tiguero Francisco Y Noribel Ahora Francisco ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted viene de dónde? Guaynavo City ¿Y usted conoce A Noribel ¿O la conocieron aquí? Somos amigos De janguear De janguear Muy bien ¿Y Noribel ¿Cómo está mi amor? Todo bien Venga para acá ¿Están preparados? Francisco Noribel ¿Listos? Amigos de janguear ¿Preparados? 3 2 1 Ahí está Ahí está Dale Noribel Tiene swing Amigos de janguear Amigos de janguear El amigo de janguear El amigo de janguear El amigo de janguear El amigo de jangueo Francisco Tú pásale por debajo Enverta de algo Que esto se está acabando Dale mijo Stop Ok Fuerte el aplauso Francisco y Noribel Muy bien Geñito Mira Ven para acá Ven acá Necesito Que me digan Gracias a Direct TV ¿Quién se va a llevar Los 200 dólares? O la pareja 1 O los compañeros O mis amigos La pareja número 3 La pareja que se lleva Los 200 dólares Lo es La pareja 1 La 1 Que baile la pareja número 1 Que baile 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 Se llevaron 200 dólares Vamos una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Que baile la pareja número 1 Y la pareja número 3 Que baile la pareja número 4 La pareja número 3 Y la pareja número 2 Arrancamos aquí Decir la promo que nos está cojando y tantas si puedes